Carlos Julio Gurmendi. Carlos Julio, en medio de lo que vivimos, lamentablemente, entendemos que la violencia y las muertes violentas no cesan. Entendemos que estás en Montebello. Por favor, adelante con tu reporte. Te escuchamos. ¿Qué tal, Luisa Allison? Amables televidentes. Compañeros, son las 5 de la mañana con 52 minutos. Efectivamente, hemos llegado, mi querida Luisa, amables televidentes, hasta el sector de Montebello. Gurmendi, que se encuentra a una distancia prudente del sector del mercado de Montebello. Adelante, Carlos Julio, con tu reporte a esta hora de la mañana. Indícanos algo de lo que has podido conocer y palpar en el sitio. El mercado, más allá de que no podemos acercarnos, ¿está funcionando con absoluta normalidad? ¿La gente está concurriendo a hacer sus compras? ¿Qué tal, Luisa? 6 de la mañana con 7 minutos. Es lo que nosotros decíamos de que muchas personas, comerciantes, llegan. Muchos comerciantes llegan, pero no se conocen. No podemos apreciar nosotros, por la distancia que estamos, si ingresan, si están abiertas las puertas o no. Si la situación en la parte de adentro es normal, no se sabe bien, asiente a decir buenos días. Si están atendidos normalmente, amigo. No, está cerrado. Ahí nos dio la respuesta el señor. Está cerrado el mercado transferencia de víveres. Como decía Luisa, estamos a una distancia prudencial, puesto que los manifestantes, los comerciantes indígenas, del sector indígenas que radican aquí en la ciudad de Guayaquil, no quieren a la prensa, nos rechazan, nos dicen que nos retiremos del lugar, somos mal vistos, somos insultados, incluso nos lanzan objetos. Y por evitar todo eso, estamos transmitiendo desde este punto, podemos apreciar una bandera que se está, que se está, eh, eh, flameando, digamos así, sí, flameando. Es la bandera del Ecuador y también la bandera de la Conay, que ahí está en la parte exterior del mercado de transferencia de víveres. A un costado de esta principal vía, aquí en el norte de Guayaquil, hay dos motociclistas de la Policía Nacional, dando la respectiva custodia, eh, indicando a los vehículos que ven como sospechosos que por favor se retiren, revisándolos, aunque no hacen caso, eh, en ambos carriles están vehículos estacionados de los propios manifestantes y de también de personas que llegan al mercado a realizar sus respectivas compras, pero no pueden ingresar. Esto se evidenció desde la noche y madrugada de este día martes, de este día martes aquí en los exteriores, en la puerta principal de Monte Bello, eh, pues tenemos imágenes, por favor, que nos ha llegado, de personas que, eh, querían hacer sus compras para, eh, poder ingresar, pero no lo podían, ¿por qué? Porque se tomaron el mercado en la parte exterior. Todos están apostados en la parte exterior, en la calle principal de ingreso al mercado de transferencia de víveres, el principal y único mercado con el que cuenta la urbe porteña, la ciudad de Guayaquil. Oiga, eh, nuestro equipo periodístico también acudió en horas de la madrugada, eh, acudió en horas de la madrugada para hacer, eh, informe, hacer tomas de lo acontecido en este punto, pero lamentablemente no pudo acudir porque existió la violencia, el malestar, los puñetes, golpes, piedras, hacia los camarógrafos de otros medios de comunicación y exigiendo que nos retiremos del sitio, que no querían a la prensa en este punto. Y ojo, el único fin, el único fin, eh, de nosotros como medios de comunicación, como periodistas serios y responsables, es transmitir, transmitir la verdad y lo que se ve, los hechos reales. Y ese es el panorama que se vive, amables, televidentes, compañeras en estudios, de lo que se registra en el mercado de transferencias de víveres. Vamos a ver si que nos, eh, conversamos con algún, algún comerciante o alguna persona que intentó, intentó, eh, ingresar al mercado para hacer sus respectivas compras. Hay camiones, eh, en los costados, no se sabe si hay camiones que vienen con frutas, con verduras, legumbres, con producto o prácticamente vacíos están. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con diez minutos. Y ojo, esto ha hecho que pueda presentarse algún accidente de tránsito porque son dos vías y los vehículos que vienen del carril contrario se quedan estacionados, se quedan estacionados o frenan a raya por el temor de pasar y no saber qué es lo que va a acontecer más adelante. Bien, vamos, la policía nos ha dicho que nos quedemos en este punto, no nos vamos a arriesgar hasta ir al, al, al punto exacto, al punto exacto donde están estas personas, eh, protestando en la vía principal, en la puerta principal de Montebello, aquí en el norte de Guayaquil, para precaución, eh, de cualquier incidente, de cualquier malestar, eh, que nos quieran presentar. Y, bien, ese es el panorama, compañeros amables televidentes, eh, si ustedes me ven que estoy de un lado para otro viendo, eh, chequeando, por si acaso alguna persona se pueda presentar, se nos pasan en vehículos, pasan a pie, insultando, que nos retiremos del, del, del lugar. Pero aquí estamos, llegando a sus hogares amables televidentes, a través de la señal del primer canal del Ecuador RTC, vivo indirecto desde los exteriores del mercado de transferencia de víveres, eh, de Montebello. Hay personas que ya llegan aquí a hacer sus respectivas compras, pero se encuentran, se encuentran con este, eh, panorama, este panorama de que las puertas están cerradas, de que no dejan ingresar al mercado de transferencia. Pero, ojo, el personal municipal está, eh, controlando, vigilando en la parte de adentro. Se dice que todo está tranquilo en la parte de adentro. Eh, aunque no hay una atención normal en el mercado de transferencia de víveres de Montebello. ¿Ha venido a comprar usted? Mándenos, no le han comprado. Perfecto. Cerrado dice también. ¿Cómo está? Buenos días. Cerrado nos acaban de decir, eh, personas que han llegado a hacer compras, otros que pasan, eh, para sus respectivos trabajos. Esta es una zona industrial del noroeste, sino oeste de la urbe porteña, ingresando a la ciudad por la vía a Daule. Ahí está, eh, el sector indígena. Quienes radican aquí, en la ciudad de Guayaquil, se han apostado desde la noche y madrugada, pese a la pequeña lluvia que inició cerca de las 5 y 50 de la mañana, en este punto, como era buenos días, eh, en el mercado de transferencias de víveres de Guayaquil. Parece que la situación está un poco tranquila, ¿sí? Ojalá que esto se mejore, ojalá que esto se mejore, que se calme, poder trabajar normal, para poder reactivarnos, y así no se sigan golpeando los bolsillos de todos los ecuatorianos. Eh, queridas compañeras, son las 6 de la mañana con 13 minutos, 6 con 13 minutos, despedimos este enlace. Cuando la noticia lo merite, vamos a solicitar el paso nuevamente para usted. Conmigo, para dar a conocer más detalles. 6 y 3, adelante Luis Sáenz.